Estamos en Mylands, ahí pueden ver arriba, este Mylands es el que está ubicado en la US One en Coconut Grove, recuerden que hay como 10 Mylands aquí en Miami, pero hoy estamos celebrando los 40 aniversarios con 40 años de Mylands de su fundación y por aquí está el dueño, está por allá, nos tomamos ya una foto con él, está el hijo, porque esto es un negocio familiar y aquí está Crispy y aquí están todos los niños, mira cómo se toman fotos los niños con Crispy, mira todos los niños les encanta estar con Crispy, entonces nos vamos a despedir un segundo de Crispy, vamos a entrar a ver dónde está Churromanía adentro y a ver la fiesta, hay música, los invitamos, hoy este evento va a estar hasta las 2 de la tarde, los invito hasta las 2 y media de la tarde, los invito a que vengan a disfrutar, aquí hay comida, hay muchos samples, muestras que están dando totalmente gratis y ya lo van a ver ahora. Aquí está el señor de Mylands, we are live, we are live in Instagram. Hey, how you doing? He is the owner, the founder, 40 years, he is a family business and we are celebrating the 40 years of Mylands, so you can come here, we are going to be here until 2.30? Yes. With sampling? Two. Two o'clock. Two o'clock. Two o'clock. So we invite you everybody to come over here and celebrate with us, okay? We are going to go inside right now. Alright. Y aquí está Churromanía, mira, mira los dulces de leche, dulcitos de leche para probar, el dulce de leche Churromanía, por supuesto, dulce de leche Churromanía, y agarramos y degustamos aquí, lo máximo, esto está divino, saludan a las muchachas. Mira, aquí están nuestros churros prescritos congelados que se venden aquí en Mylands. Esta es nuestra taza Churromanía y nuestros dulces de leche, que lo pueden conseguir aquí en cualquiera de los Mylands. Hoy estamos celebrando 40 años. Vénganse a Mylands en Coconut Grove. Nos vemos muy pronto en el próximo live de Churromanía. Chao. Churromanía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.